Ay Andrea Quería agradecerte José Ay no puedo hablar Que has dado muchas entrevistas en España por este programa Y que has nombrado a mi padre también Que murió allá en España en el exilio hace muchos años Y has sido parte de recordar una historia mía personal Y que siempre me diste lo mejor Desde el primer día, desde los pasillos De saludarme, de reírte Siempre una sonrisa y de decirme cosas hermosas Igual que Mariana también Siempre estaba, o sea es llegar y verlos a los dos Con una sonrisa, una más grande que la otra Y siempre preguntándome cómo estoy Así que gracias Te adoro, te adoro con el alma Y yo sé que te espera, vos tenés una estrella Vos sos alguien muy especial, sos único Te espera un camino muy fuerte, muy lindo Sos muy joven y todo va a ir para mejor Hagas lo que hagas y decías lo que sea Si querés ser conductor, si querés ser actor Si querés ser diseñador, lo que sea Vas a brillar José Es increíble Mariana, ¿le querés decir algo? Que te amo pendejo Me diste todo Compartiste tu ego, que eso es muy importante Y cuando estuviste conmigo siempre fuimos dos Sabes que te amo Y que te voy a extrañar mucho Y para mí va a ser muy difícil La cagada de todo esto fue La macana, la macana Es que no podés abrazar en estos momentos No nos podemos abrazar Pero nos podemos decir cosas Hermosas Y la palabra también tiene su peso Así que Mati, ¿te querés decir algo? Que te vamos a extrañar, lo sabés Que vamos a sentir una ausencia tremenda Que vamos a extrañar la música Los gritos Las locuras de correr por los pasillos Todo, o sea Nos va a faltar si nos va un hermano en el taller Te vamos a extrañar un montón Sabelo Marce Nada, que lo voy a extrañar un montón De hecho estaba recordando el primer día Cuando llegué acá Que al primero que me lo crucé en el pasillo O sea, José Con esa sonrisa Tan compradora Y los recuerdos que me quedan Es cuando llegaba el fin de semana Que me decía Vamos a salir, vamos a salir Yo le decía No, no quiero salir hoy Y terminábamos saliendo Me llevaba de acá para allá Eso es que Voy a extrañar de eso Y recordar al público Que él se anotó solito Él hizo el casting Porque le gustaba ¿Te gustaba este programa? ¿Lo veías? Me encantaba El formato era increíble En España tenemos uno muy parecido Pero no tenía nada que ver No tenía toda la intensidad Que tenía esta Así que solo puedo decir Gracias, gracias y gracias Y espero volver pronto Y que en mi corazón Se quede apartado por la mitad Y lo siento Que no era mi intención jamás Que pudiera pasar por mi cabeza Que mi familia estuviera antes Que lo que es la moda Pero lo necesito Me necesitan Y espero volver a Andrea Y le mandamos un abrazo gigante A tu familia Y nos vamos Con este aplauso para vos, José Gracias, José Gracias, José Las puertas del taller Siempre para vos Están abiertas Vamos, José Abrazo, amigo Bravo 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 Te adoramos, José Bravo 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 Bravo